Maradona había remitido duramente contra Mirta Legrán después de haber hecho una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram en donde dijo que él se había sacado una foto con Videla pero que nunca había tenido contacto ni muchísimo menos como si había hecho la señora Mirta Legrán e incluso había tomado whisky con Videla. Bueno, ayer llegó la respuesta de Mirta Legrán. No lo hizo, no esperó en realidad hasta el fin de semana para hacerlo en su programa de televisión sino que lo hizo a nuestros colegas de TN justamente y dijo que los va a llevar a juicio. Va a llevar a juicio a Diego Armando Maradona por las declaraciones que hizo el otro día en su cuenta de Instagram. ¿Se acuerdan que dijimos eso fue primero lo que dijo Maradona? Después salió primero a contestarle Marcela Tiner la hija de Mirta Legrán que dijo que había sido un disparate que en los últimos tiempos Diego Armando Maradona había hecho de su vida un vómito así como escuchan literalmente que había hecho un vómito y después sí llegó la declaración de Mirta. A ver, Mirta no puede creer que esto haya salido de la luz explotado por unas palabras de Maradona y ella dice, a ver, ella sigue negando yo nunca conocí a Videla, nunca tuve contacto con él nunca tomé whisky en mi vida más allá del contacto con Videla acordémonos que Mirta estuvo censurada también en plena dictadura así que no creo que se haya sacado una foto nunca con Videla porque estuvo censurada de hecho en esa época recordémonos que levantaron también muchas de sus películas, también sus ciclos de televisión. Así que bueno, ahora después de todas las declaraciones de Maradona finalmente llegaron las consecuencias por parte de Mirta Legrán legales, porque Mirta no es una persona que vaya directamente a la justicia así lo hizo obviamente con el robo de sus joyas ¿se acuerdan? una de las principales acusadas había sido, bueno, su empleada de toda la vida y ahora con este tema mucho más sensible que no se trata de un robo sino que no se trata de declaraciones polémicas lleva la justicia a Diego Armando Maradona es una bomba, sinceramente es una relación que a los últimos años se ha desgastado muchísimo más allá de que en un momento tuvieron una buena relación Diego Maradona de hecho iba a la mesa de Mirta a almorzar pero bueno, por cuestiones políticas se fue como deteriorando todas las fotos que vemos por detrás tuyo son de una Mirta como muy hasta cariñosa te podría decir con Diego Maradona desde el inicio la verdad Maradona volvió con algo que se le dice a Mirta hace mucho tiempo y que Mirta siempre niega digo, es algo viejo lo que restaría saber es por qué se lo agarró con Mirta Sí, eso es lo raro, Nuria porque ahora recordemos cómo fue él estaba haciendo una transmisión en directo por Instagram su cuenta de Instagram que ahora ya tiene casi 250.000 seguidores en pocos días él se lanzó como una especie de negocio que va a hacer con Instagram justamente por eso lanzó su cuenta de Instagram entonces hizo directamente su transmisión en vivo la gente ahí opina escribe y fue en un momento en que le dicen vos tenés tu foto con Videla así que bueno, podés hablar mucho y ahí fue cuando se la agarró directamente con Mirta Legrán sin ningún motivo porque en ningún momento Mirta dijo algo de Maradona de hecho las palabras de Mirta que siempre tiene con Maradona son digamos buenas buenas, son cordiales son incluso como veíamos en las fotos Nuria que vos mencionabas y destacabas son hasta cariñosas Sí, es verdad se había desgastado la relación por cuestiones políticas Mirta es obviamente ultramacrista bueno, Maradona es casi un militante no solamente del kirchnerismo sino también casi digamos de la izquierda porque tuvo también muchísimo con Chávez con Fidel Castro con Maduro hace muy poquitito después de lo que fueron los incidentes y protestas allá en Venezuela así que bueno la verdad es una guerra que uno no quiere ver pero que obviamente está expuesta Diego Maradona a juicio ahora otro más para Maradona la verdad que Maradona también tiene bastantes juicios a juicio ahora con Mirta Legrán que lo lleva directamente a tribunales por los dichos del otro día que lo lleva a la izquierda Gracias por ver el video